¡Vamos! ¡Quieta y quieto! ¡Uribuno al ence! ¡Vengan! ¡Uribuno al ence! ¡Vamos! 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 ¡Legángate contigo! ¡Vamos! 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 ¡Sigue por Uribuno! ¡Sigue por Uribuno! ¡Llegando Grandoli! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va a salir un cierre! ¡Ahí va a salir un cierre! ¡Ahí va a salir abajo de la Madrid central! ¡Por el puente! ¡Ahí vamos por el puente! ¡Ahí está allá la Madrid central! ¡Ahí está allá la Madrid central! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está allá! Gracias por ver el video.